bueno pues amigos hoy nos tocó hoy nos tocó apenas nos dio tiempo apagar todo el audio tapar la mezcladora ponerle plástico a las bocinas ahí arriba le pusimos todavía un poco pero igual la de allá se me hace que es hermoso y sigue lloviendo vamos esperando que pase un poco el agua para poder recoger la mezcladora es lo principal que nos interesa que no se moje o lo demás también nos interesa que no se moje pero bueno ahi esta la pantalla ahi esta la luces ahi esta la luces ahi esta la luces puede saber si no encontro agua porque no va a valer cacahuate mañana todo el dia a ponerlos a secar bendita lluvia bendita lluvia hacía falta y bueno ya parece que va a parar dentro de una hora mas o menos para que nos deje aquí levantar todo el relajo a lo mejor todo el escenario el ultimo grupo ya no les dio tiempo de tocar así de que tuvimos que apagar el generador para evitar riesgos y bueno pues se apagó todo el relajo y pudimos cubrir todavía lo que pudimos cubrir nada mas para que pues no no se mojara principalmente lo que es la mezcladora principal y lo que se pudo haber recorrido al escenario centro monitores micrófonos y todo el relajo la pantalla se esta mojando pero la pantalla es contra el agua esta iluminacion pues una vez contra el agua esta por alla esperamos que no no haya recibido agua porque estaba debajo en la esquina debajo del del techo del escenario esperemos que el agua no se haya no haya caido o no haya llovido de lado para que no haya entrado en la lucesita no hay nada que no se pueda arreglar mañana vamos a tener mucho trabajo poniendo a limpiar y a secar toda el agüita que haya caído en los aparatitos en las boquilitas y todo lo demás excelente noche viniente aquí nos tocó dar el grito una celebración mas de grito de independencia mexicana acá en el estado de alabama alabama estados unidos el internacional sonido mega mega production un fuerte abrazo un fuerte abrazo saludos excelente noche Sí.